Mirá Bochigorgia, ¿no? Contame, ¿este partido era lo que esperabas? Sí, sí, pudimos jugar a lo que veníamos entrenando, lo veníamos intentando conseguir y me pareció que pudimos hacer muchas cosas de las que veníamos buscando. ¿Las piernas ahora qué hacemos? Porque lo que corrieron, increíble. Sí, ahora hielos y esperar, recuperarnos. Tenemos un día para recuperarnos. ¿Y Alemania era lo que se había planteado? Sí, era lo que se había planteado. Es un rival fuerte, pero hicimos todo lo que estudiamos y salió bien. Felicitaciones. Muchas gracias.